Se deja de querer, y no se sabe por qué se deja de querer. Es como abrir la mano y encontrar la vacía, y no saber de pronto qué cosa se nos fue. Se deja de querer, y es como un río cuya corriente fresca ya no calma la sed. Como andar en otoño sobre las hojas secas, y pisar la hoja verde que no debió caer. Se deja de querer, y es como el ciego que aún dice adiós llorando después que pasó el tren. O como quien despierta recordando un camino, pero ya solo sabe que regresó por él. Se deja de querer. Como quien deja de andar por una calle, sin razón, sin saber. Y es hallar un diamante brillando en el rocío, y que ya al recogerlo se evapore también. Se deja de querer. Y es como un viaje detenido en la sombra, sin seguir ni volver. Y es cortar una rosa para adornar la mesa, y que el viento desoje la rosa en el mantel. Se deja de querer. Y es como un niño que ve como naufragan sus barcos de papel. O escribir en la arena la fecha de mañana, y que el mar se la lleve con el nombre de ayer. Se deja de querer. Y es como un libro que, aún abierto hoja a hoja, quedó a medio leer. Y es como la sortija que se quitó del dedo, y solo así supimos que se marcó en la piel. Se deja de querer. Y no se sabe por qué se deja de querer. Y no se sabe por qué se deja de querer.